Sacrificando sus hogares y sus familias para ofertar sus productos en diferentes ciudades, más de 11 comerciantes originarios de Guerrero decidieron formar un mercado ambulante para así viajar de ciudad en ciudad ofreciendo desde juguetes labrados a mano y joyería hasta dulces típicos y artesanías. Para Líder TV, Babel Morfin.